¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me llevaste? 2, 1 ¿Qué pasa Jesús? Esta es mi familia, mi linda familia Tengo un grito Siempre Te presento esta pete No lo voy a agregar Ahí es Chumurito Por favor Pablo Cambiamos Jesús Lo ha dicho uno Ya Muy bien Saqueo Tú y tu familia son salvos Tú eres un verdadero descendiente de Abraham Muy bien Saqueo Es que estos bichos no se callan Y el carnet así 1 Muy bien Saqueo Tú y tu familia son salvos A ver descendiente de Abraham Dale 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 Otra vez 3 2 1 Jesús ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué pasa Jesús? ¿Qué pasa Jesús? Usted va a caer ¿Y eso? ¿Y eso? ver como No han dicho los niños Los padres miren el campo en silla jjjjjj ¡Jесús! ¿Don mi Foilegama? ¡JESÚS! ¡CHUCINI! ¿Es que? Y gente es Gabriel No lo explican, no entendemos. Es que eso está más claro que el agua. Más claro que el agua, pero no se puede. Yo no entiendo. Por favor. Es que el rezo. Ustedes tienen que aceptar el rezo de Dios como que fueran niños. Como que fuéramos niños. Sí, porque el corazón... Vení, pecadores. Vení. Vení, pecadores. Vení, pecadores.